Gracias por ver el video Gracias por ver el video Ya quiero sentirte cerca de mi Y poder decirte No puedo aguantar no temerte aquí Ya quiero sentirte junto a mi Tuve la suerte de conocerte No sé lo que pasó fue de repente Que desde ese momento ya no sales de mi mente Discúlpame si te quiero de más Tengo un mundo que enseñarte Y por tu corazón voy a empezar Hagamos el futuro y caminemos a cualquier parte Mi cielo, la pequeña manera de llamarte Tu que dijiste que eso nunca pasaría Lucha por lo que quieres Eso mi abuela me decía Y ahora te tengo a ti Si a ti La felicidad completa Cerquita de mi Los panas míos dicen que estoy asfixiado Otros que dicen que es el que acotó el tostado La verdad es que estoy inotizado Y como chadoblo me siento mucho más que enamorado Tu conmigo y yo contigo Sintiendo cosas heavy que nunca habíamos sentido Yo no sé si lo sabía Pero eres mi sueño, mi todo y también mi fantasía Es que no da la melodía pa' decirte lo que haría Si estuvieras conmigo todos los días Yo quiero sentirte cerca de mí Y poder decir Te quiero así No puedo aguantar no tenerte aquí Ya quiero sentirte Tú pa' mí Mami ya ni me lo creo Ahora está contigo en un tripeo Tanta lucha que pasé pa' yo manga de este joseo A tus ojitos yo te veo Y decir que de la nada Por ti suelte todo el divarreo Ya los panas no me llaman porque estoy casado Montan que soy un palomo porque estoy enamorado Contigo yo me siento heavy y estoy asegurado Gracias a ti de la calle mami estoy quitado Y solo me haces falta tú Cuando te tengo lejos de mí Tú te me has vuelto una realidad Y digamos todo lo que yo pensé en ti La verdad que nada fue tan fácil Porque tú a mí me la pones china Siempre andaba con flow de riquito Aunque de los bolsillos cortina Mi coro dice que yo estoy fundrao Y que tú me tienes rapidísimo Es que tú tienes todos los truquitos Mami y que a mí me ponen loquísimo Ya quiero sentirte cerca de mí Y poder decirte No puedo aguantar con tenerte aquí Ya quiero sentirte junto a mí Y de las mismas que te travailleran Cómo decirte